hola amiguitos vamos a jugar vamos a jugar si vamos a comenzar amiguitos en el video de hoy vamos a jugar solo un clásico pero en este juego vamos a jugar unidos muy bien vamos corriendo y tenemos que correr muy rapido para que no nos hagan daño todos esos animales que son malos y hay unos que son malos que nos disparan pero tenemos que correr rapido no se preocupen que este siempre viene atras ya no se olviden esas pirañas son esas pirañas son peligrosas si casi se cae el miedo no lo detiene y el miedo hay que transportarle a ver la harina si si es miedo que pienso uy me da otro mundo sigamos tenemos que llegar a donde esta esta el boss para derrotarlo que es igman wow que rapido oh muy bien wow corre corre dale corre si somos ganadores otra vez otra vez vamos a seguir el siguiente mundo porque lo vamos a derrotar muy bien nos ganamos otro mundo ok seguimos jugando ok seguimos jugando ay no se fue 6 que le paso si bueno sigue corriendo sigue corriendo vuelves si corre no no te devuelvas no te devuelvas no te devuelvas no te devuelvas no te detengas ay voy a agarrar un pulso salta salta wow no sale wow como vamos no le paso nada esta en el agua uy otro mundo si donde esta el otro mundo muestralo ay vamos vamos a hacer aqui a ver donde vamos amiguitos a ver a ver a ver a ver ay no me ve amigo donde estoy casi me puya viste que casi me puya no no vamos checkpoint muy bien ahora que vamos a hacer abran va a derrotar al boss es muy facil vamos que si puede salta abran uno dos le golpeo al otro salta muy bien casi 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 vamos a derrotar dale salta salta casi casi nos falta poquito vamos que si podemos salta nos falta un solo toquecito salta abran no salta si otra vez otra vez si y ahora que nos toca salvar a los animales si lo logramos muy bien vamos otra vez a otro mundo si muy bien vamos otra vez hasta donde llegamos muy bien si agarralo tienes que montarte continuemos corre pero tiene que agarrar mas impulso no tienes que seguir adelante ah a nuestro sombrino corre 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 y wow la mentiste cuando nos agarra ese animalito nos atrapa y nos quita mucha moneda pero no fue este caso salta salta aquí muy bien oh salta salta ah wow mejor salta salta ahí agarramos la velocidad wow muy bien pon métete muy bien wow muy veloz y ahora donde te voy a llevar eso sonre eso sonre ok muy bien ok sale rápido uy siiii otro mundo otro mundo muy bien amiguitos lo hemos logrado otro mundo más de otro mundo más de otro mundo más de vez siiii 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 estamos ganando amiguitos le vamos a ver lo vamos a ver este mundo es parecido al otro uy que pasa me dio mi chauwi siiii donde esta el ring aqui esta ah hay que agarrar mas ring a ver vamos Uy, mira, hay un agua como rosada, ¿verdad? Ajá, cuidado, agarrar el rin, ajá, sube, saljase ahí arriba, saltase a la otra, ajá, no hay que esperar, y te monta, ah, sí, 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 muy bien, ahora saltase allá, muy bien, excelente, ahora creo que tienes que subir, muy bien, ahí tiene un impulso, ah, muy bien, vamos a ayudar un momento aquí, a ver cómo hacemos, amiguitos, esta parte, ay, ay, porque no va a agarrar, no va a agarrar, casi no va a agarrar, no va a agarrar, vamos a montarnos aquí, tiramos, tiramos, y nos montamos, hacia abajo, vamos, 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 wow, wow, muy bien, y ahora, ¿hacia dónde debemos ir? ah, ok, tienes que agarrar esa, 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 eso, muy bien, una bolita, ya, y ahora, ajá, ok, continúa, puedes ir un poquito más rápido, ay, te devolvió, ¿Pero te tiene que devolver ahí o no? Vamos a ver que hay que hacer aquí Tenemos que hacer aquí Porque a veces nos devuelve Vamos a hacer envuelve una bolita ¿O será que hay que devolver? Vamos a investigar a ver que hay que hacer No, eso es mal ¿Verdad? ¿Cómo hay que hacer? ¡Hasta! ¡Hasta! ¡No, me devolvió! ¡Hasta! ¡Pero me devuelve! ¡Pero me devuelve! ¿Por qué me devuelve? ¿Sabe que tengo que ir hacia acá? ¿Tú vienes de aquí? ¿Tú vienes de aquí? ¿No? ¿O será que tenemos que bajar? Vamos a intentarlo ¡Pero ahí hay Rin! ¿Puede que está aquí abajo? Vamos a intentar la rinna va a quedar ¡Ay! Sí, ahí hay Rin ¿Puede que está aquí abajo? ¡Oh! Seguimos ¡Mama Rin! ¡No! 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 Lo dejamos, pero bueno, agarra más Rin aquí en la próxima oportunidad Continúa, salta Salta, mira, aquí más Salta, viste, yo agarra Muy bien, ahora vaya hacia acá, hacia adelante Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Qué?! 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 ¡Escorimos otro mundo! ¡Agarra Rin! ¡Agarra Rin! Tienes que agarrar Tienes que dar la vuelta y agarrar esa pelotita ¿Será? ¡No! ¡Es la, es la, es la moneda! ¡Agarra la moneda! ¡La Rin! ¡Guau! ¡Qué increíble este mundo! ¡Es como un falling de Rin! ¡Guau! ¡Ay! ¡Guau! ¡Decuviste ese mundo! ¡Qué genial! Y ahora Bueno, agarramos poquita de Rin, pero... Continuamos el mundo ¿Sí? Sí, tenemos que continuar ¿Por qué? Continuamos el mundo porque es ser un mundo de... ¡Ay, un toriín! Otra vez Vamos a intentar hacerlo aquí ¡Uy! ¿Quién está aquí? ¡Ay, miradme cómo se monta! ¡Ay, que te puede montar! ¡Sí! Muy bien, muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, que te puede montar! ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Y Aguras? ¡Muy bien! ¡No hay que esperar! ¡Hay que mieres en el margen! ¡No! ¡No soy Tony! Pero Teino debería de ayudar, ¿verdad? ¡Ay! ¡Debería! ¡Nuevo! ¡Aaah! ¡Hey! ¡Web! Teino que te ha ayudado Teino debería ayudar Bueno amiguitos, eso es todo por el video de hoy Lomo es aquí Adiós amiguitos de YouTube y canal Adiós